Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Segovia y fui el número de orden 56 en el MIR 2020-2021. Yo elegí CTO principalmente por sus manuales, que yo ya venía usando desde cuarto de carrera poco a poco, ya me sentía cómodo con ellos y además considero que no son ni muy breves ni muy extensos. Van al grano y además te permiten profundizar todo lo que tú quieras, entonces yo lo veía una herramienta fundamental según cómo yo me quería preparar mi MIR. También me gustaría destacar cómo la academia se ha conseguido adaptar este año a la situación pandémica que ha marcado nuestra preparación. No era una tarea fácil y creo que CTO ha sido la que mejor ha conseguido adaptarse al método totalmente online. La plataforma que tienen es increíble, tiene recursos prácticamente ilimitados que te permiten adaptar tu día a día de estudio según lo que necesites y sobre todo el trato de todo el equipo y especialmente de los profesores ha sido genial este año. Se han sentido muy muy cercanos, se han involucrado muchísimo y han hecho que al menos yo personalmente no echen falta esa cercanía de las clases presenciales. Así que eso es todo, un abrazo y mucho ánimo a los futuros opositores.